Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Hacemos la pausa aquí obligatoria en ruedas, porque tenemos la sesión médica con Félix Escaño. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Reyes. ¿Cómo lo trata la lluvia? ¿Cómo lo ha tratado la lluvia? Bueno, bien, bien. No hay gotera todavía. Bueno, doctor. Doctor, preocupación porque las personas siguen comiendo mucho, hay muchas personas pasaditas de libras, viene el problema de diabetes y otro tipo de enfermedad. ¿Qué usted me las recomienda? Bueno, realmente, cierto, y ahora más en vacaciones, hay que aprovechar para hacer algo de actividad física, porque ciertamente hay un aumento de peso, muerte súbita, lo más lamentable, jóvenes con muerte súbita por hipertensión arterial, por aumento del colesterol y los triglicéridos, por el aumento del sobrepeso, por no hacer ejercicio, que son las cosas que estamos viendo con más frecuencia en este momento. De manera que lo más importante ahora es sobre todo día como este de recogimiento, de reflexión, así como se reflexiona por la situación ambiental, debe reflexionarse con relación a la alimentación para prevenir el aumento de peso, porque definitivamente el aumento de peso va a la par con la hipertensión, al aumento del colesterol, disminución de la calidad de vida, problema de nea del sueño, problema de dolores poliarticulares, en las tamas se produce trastorno de la menstruación, trastorno de la fertilidad, es decir que es una situación tóxica, inflamatoria, continua que tiene que producir sobrepeso y la obesidad sobre el cuerpo que hay que tratar de defenderse. Hay que defenderse y ustedes que están en sintonía pueden hacerle la pregunta al doctor Marcándolo, 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-2007777 gratis de celulares también del interior. Doctor, hablamos de toda esta comida que a veces en estas vacaciones los jovencitos, los niños están, pero también uno va a un lugar de esto que venden las bebidas, las comidas como le llaman, comidas rápidas, tienen otro nombre, pero yo lo voy a decir comidas rápidas, y usted nota cómo piden esa gran cantidad de papas con mucha sal y con mucho aceite, y los padres no le hacen nada, no dicen absolutamente nada. Bueno, justamente la gran lucha que tenemos las sociedades especializadas en todos los países, sobre todo en América Latina, que está aumentando muchísimo, bárbaramente, el sobrepeso y la obesidad. Tenemos esa gran preocupación porque es que se aumenta mucho el consumo de grasas saturadas, de carbohidratos, de azúcares, de sal, que son los ingredientes que despiertan la alteración metabólica, producen retención de líquido, aumento de peso progresivo, en fin, complican ciertamente la situación ambiental de los jóvenes. Y los jóvenes milénicos, o sea, aquellos que vienen del 1985 para acá, según dicen los expertos, esos jóvenes quieren resolver todo de una vez, y realmente esa es una situación que complica su calidad de vida porque indudablemente que tener la situación de consumir comidas rápidas a cada momento, hay niños y jóvenes que no consumen comida de la casa, sino tiene que ser comida rápida, y que lo lleven al restaurante. De forma que hay una identificación con esa comida y una deformación de la cultura hogareña, que los padres tenemos que hacer un compás de espera y tratar de luchar en contra de esto y aplicar hábitos nutricionales adecuados. Doctor, ¿este tipo de comida crea adición? Sí, ciertamente. Hay personas que si no comen, si no consumen, por ejemplo, pasta, de la que venden las comidas rápidas, no se sienten que han comido. Si no consumen el hamburger, la carne con el pan, no se sienten que han comido. Pero entonces eso trae otros ingredientes que son los que agravan la situación. Si nosotros cambiáramos eso por un sándwich del pan nuestro, del pan nuestro de pan de agua, por ejemplo, con aguacate, que es la mantequilla natural, ahí usted le va ganando a ese tipo de comida rápida. Y es más económico, más barato y más saludable. O sea que realmente es una situación paradójica donde la familia tiene que forzar y trazar nuevas pautas en su hogar para prevenir esos cambios precozmente y que estos jóvenes estén presentando hipertensión arterial, problemas ya cardiovasculares, diabetes, aumento del azúcar en la sangre, que realmente le va deteriorando internamente todo su organismo. Por las redes sociales me están preguntando, bueno, me dicen que le pregunte a usted, doctor, el caso del uso de la miel de abeja, personas que endulzan todo con miel de abeja, ¿esto es positivo o es negativo? Bueno, la miel de abeja es un azúcar, es igual que el azúcar común. Todo lo que nosotros consumimos se convierte en azúcar. La miel de abeja cuando entra no tiene que convertirse en azúcar porque es un azúcar. Por ejemplo, para usted endulzar un vaso de jugo de tamarindo que es ácido, utiliza, digamos, tres cucharaditas de azúcar que tiene en cada cucharadita cinco gramos y ese azúcar le aporta por cada gramo cuatro calorías. Es decir, que usted está aportándole sesenta calorías en esas tres cucharaditas de azúcar. Pero si usted endulza eso con miel de abeja que tiene diez calorías menos que el azúcar, pero que generalmente tiene que utilizar más cantidad porque la miel de abeja endulza menos que el azúcar, tiene menos poder edulcorante. Entonces usted le echa seis o siete cucharaditas de miel de abeja. Cuando viene a ver, siete multiplicado por cuatro le da más cantidad de calorías y al final eso es un azúcar que se confunde porque es natural, porque sale de las abejas, del vientre de las abejas. Pero realmente es un azúcar igual que la demás. Entonces tener cautela, los diabéticos no pueden consumir la miel de abeja porque es un enemigo malo. Muchos se confunden, ah no, que es natural. Los diabéticos pueden tomar miel de abeja, no. Y pueden tomar azúcar crema, no. Esos son azúcares simples como le llamamos, ricos en disacáridos y que pueden producir aumento rápido del azúcar en la sangre. En el caso también de los alérgicos es un lío la miel de abeja. No solamente los alérgicos sino creye que la miel de abeja se utiliza mucho en nuestro medio para elevar la potencia sexual. Utilizan muchos hombres en la mañana e inclusive diabéticos que la utilizan con esa finalidad y no se dan cuenta de que realmente eso le deteriora su metabolismo porque hay algo que deben tener pendiente los que le sube el azúcar, fácil. Y es que la miel de abeja le sube tanto el azúcar que produce lo que llamamos una variabilidad glucémica. Le sube y le baja el azúcar con frecuencia. Y en esa subida y bajada de azúcar se dañan los órganos vitales los ojos, los riñones, la piel, la circulación y de ahí es que vienen las complicaciones. Con todo el que es diabético lo que tiene que prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? El pie diabético, la ceguera por retinopatía diabética, la diálisis por la difusión renal, la insuficiencia renal. Es decir, que esas son las complicaciones que debe evitar el que es diabético ya. Porque el que no es diabético lo que tiene que prevenir es no llegar a desarrollar la enfermedad. Y ahí hay que insistir en la importancia del arreglo alimenticio además de la actividad física como condición para prevenir el llegar a la diabetes. Doctor, un amigo me está escribiendo me dice que se hizo el análisis de la glucosa y estaba en 108. ¿Eso ahí ya está llegando casi a ser diabético o no? No, no es normal pero tampoco está en el rango de la diabetes. Por tanto, ese es un amigo que debe hacerse lo que llamamos una prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Qué es eso? Es una prueba que se hace dándole a tomar un agua de azúcar en el laboratorio, una botellita de agua de azúcar que ya los laboratorios lo manejan muy bien. Le toma muestra de la sangre para manejar el azúcar o para determinar el nivel de azúcar antes y después de la bebida. pero ese señor, ese amigo tuyo tiene que durante tres días consumir una comida normal agregándole un postre para garantizar que durante tres días su cuerpo está recibiendo alrededor de 300 gramos de glucosa. La única forma de medir eso es dándole un postrecito adicional en el desayuno, en la comida y en la cena. Le va a gustar mucho esa dieta sin restricción abierta con lo que se le va a agregar ese postre durante tres días y al cuarto día entonces le hace la prueba de tolerancia a la glucosa y con esos números ahí no damos cuenta si sigue con el azúcar elevada o si se retorna a lo normal. Por un solo análisis no se puede decir ni diagnosticar que una persona es diabética. Bueno, eso es bueno saberlo y ya lo sabe mi amigo que está en sintonía. ¿Es recomendable comer naranjas después de las comidas especialmente la comida del mediodía? Sí, sí, eso no importa y si la toma con todo y gollejo como decimos mejor todavía. Es decir que no hay problema con la naranja ni con ninguna otra fruta. El asunto de la fruta es que te movilicen los intestinos pero hay que consumir las fibras directamente con esa finalidad. Eso me lo sé yo a mí un chino, doctor. Ah. Sí, sí, comían mucho y entonces una mesa redonda le daban vuelta y al final después de toda esa comida ahí estaba la naranja con todo y como uno dice ¿verdad? La fibra. Doctor, en el caso de tiroides hay oyentes que nos están escribiendo y quieren una orientación con usted. ¿Cuáles son los primeros síntomas de tiroides, doctor? Bueno, la tiroides tiene variedad puede ser que la tiroides esté funcionando más de la cuenta y entonces le llamamos eso hipertiroidismo. En esos casos la paciente tiene taquicardia, sudoración, nerviosismo, comen mucho pero pierden peso y eso pues lógicamente llama la atención poderosamente. Se sienten muy irritables, muy sudorosos, muy nerviosos. Son personas que están muy agitadas y son personas que necesitan un tratamiento inmediato porque si no esa tiroides acelerada le produce una pérdida de peso masiva que pierden toda la concentración de la proteína en los músculos, una debilidad importante y entonces pues lógicamente esos son los síntomas cuando la tiroides está funcionando más de la cuenta pero está lo inverso que es cuando está funcionando menos de la cuenta. En esos casos la tiroides funciona más lento produce friolento se torna friolenta la persona tiene problemas con el pelo en las damas se producen trastornos menstruales se produce aumento de peso fácil o resequedad de la piel pueden tener el movimiento intestinal lento constipado estreñimiento con frecuencia es decir que son personas que hay que también verla muchos de estos casos tanto en el hiper como en el hipotiroidismo es decir la tiroides funcionando de más o de menos se detectan en la sala de espera de un psiquiatra porque lo llevan a la familia porque está deprimido o está muy agitado muy nervioso y necesitan darle alguna pastillita para para calmar esos nervios y no se dan cuenta que la tiroides que le está provocando eso y que por más pastillas que le den para los nervios no se solucione el problema porque se necesita darle la pastilla propia de la tiroides para poder equilibrar la balanza metabólica de esa persona usted ha aportado una información bien interesante porque quizá por desconocimiento hasta un choque eléctrico le puede dar a una persona fácil tenemos llamado doctor vamos a tomar esta hola muy buenas tiene que bajar el volumen por favor no tiene que bajar el volumen lamentablemente doctor un fill by eso no nos perjudica entonces por las redes sociales si siguen preguntando y es con el cortisol un amigo me dice que le explicaron que tenía una señora perdón el cortisol un poquito bajo esto tiene un nivel de altura o de bajo doctor si si esa es una hormona que se produce en la glándula suprarenal una glándula que está encima de los riñones y que cuando esa cortisol que se debe producir una cantidad digamos importante cuando nos despertamos se produce bajo en la mañana le produce un down una lentitud también a la persona porque el cortisol es la forma de cortisona que tenemos una fábrica de cortisona en el cuerpo de manera natural y esa cortisono nos da ánimo para hacer nuestras actividades de manera tal que por eso nosotros debemos manejar las personas que están deprimidas aquellas que la llevan al psiquiatra porque tienen una depresión hay que medirle el cortisol para ver si no es el cortisol el que le está dando el problema porque como dije antes Reyes muchas veces estos pacientes lo inundan de pastillas para los nervios para calmarlo pero no se dan cuenta que tienen un desbalance hormonal importante que corregir por más intención que hagan los médicos de darle y cambiarle los medicamentos que son bastante caros por supuesto pues no logran la mejoría entonces en esos casos hay que tener esa pendiente de que puede ocurrir esa situación anormal Doctor y esto que usted nos está diciendo lo saben los psiquiatras si si muchos lo saben porque reconocen que realmente hay una situación hormonal que hay que eliminar o que investigar cada vez que le llega un paciente y entonces esa es una situación que que es muy bien reconocido por todos y y que bueno realmente es una situación que debemos tener pendiente no solamente los psiquiatras sino el médico en sentido general déjeme tomar esta llamada sé que está en el consultorio y vamos casi a finalizar yo creo que tú me la pregunté al doctor si es verdad que los que tenemos hipotiroidismo no podemos comer dice bacalao ni salina ni yuca mucho alimento y eso no podemos comer si es verdad o es un eso no es cierto realmente cuando hay un hipotiroidismo y tiene su medicación adecuada no hay problema puede consumir todo porque la pastilla que se le dan realmente soluciona el problema y no necesitan una dieta especial hay personas que sufren de yodo déficit de yodo que la toman el yodo en gotas y lógicamente ese yodo puede equilibrarle la balanza en el momento pero no es definitivo por tanto cuando usan su pastilla eso suplementa lo que necesite el cuerpo y ya su cuerpo lo que va a funcionar bien si ese es el caso que le falte la pastilla ¿usted me permite que tome una llamada? claro hola muy buenas ¿qué pregunta tiene usted para el doctor? no si buenas ¿qué pregunta tiene usted para escaño? buenas buenas una pregunta para el doctor doctor ¿sabes cuál es el peso más adecuado para que tenga menos grasa y otra la otra es la hora todo para comer frutas te escucho en la radio como no gracias realmente no hay horario para comer consumir frutas usted puede consumir fruta en cualquier momento recordándole que el cuerpo trabaja el corazón da latido por la comida las calorías que produce la comida entonces sencillamente no hay horario en ese sentido por tanto puede consumir fruta después del desayuno de merienda media mañana media tarde en la noche sin ningún tipo de inconveniente por supuesto hay fruta que tiene más azúcar que otra por ejemplo el mango el guineo las uvas tienen más azúcar que una manzana que una pera entonces usted tiene que saber elegir dependiendo de cuál sea su caso si es diabético pues le conviene más la manzana y la pera si usted está sobrepeso si está gordito y quiere perder peso debe consumir más manzana y pera que uva y mango y guineo nípero y zapote que también tiene mucha azúcar o sea que todo va a depender por eso nosotros utilizamos desde el punto de vista nutricional lo que se llama el índice glucémico de los alimentos que no es más que los alimentos la respuesta que tiene el cuerpo de subir el azúcar cuando consumimos un alimento ese aumento del azúcar después de consumir un sándwich o un mangú o una batata o una yuca o una papa la diferencia que existe entre que lo conocen muy bien los diabéticos los diabéticos de una vez se dan cuenta doctor cuando como yuca o cuando como batata me sube mucho el azúcar sin embargo cuando como yautía y cuando como guineito verde no me sube tanto el azúcar bueno eso de subir el azúcar es la respuesta que ocurre normalmente con todos los alimentos no solamente con la yuca y con la batata y a eso le llamamos nosotros el índice glucémico de los alimentos y ya hoy en día hay tablas que usted lo pide a sí mismo en el internet en su amigo google le pone índice glucémico de los alimentos y ahí le va a salir la tabla y se va a encontrar que hay índice glucémico alimentos con índice glucémico bajo con índice glucémico medio y con índice glucémico alto y ahí los diabéticos por esa tabla que consiguen a través del internet pueden mejorar su alimentación porque déjame decirte Reyes que son muchos los diabéticos que que se se limitan con algunos alimentos y no se dan cuenta que tienen un índice glucémico bajo o que tengan un índice glucémico moderado que son los que se le indican más bien a los diabéticos para su alimentación rutinaria lo mismo que la persona que quiere mantenerse en la línea o bajar de peso por el índice glucémico nos damos cuenta de cuáles pueden consumir con más frecuencia sin mayores problemas Doctor ya está la última pregunta y es por las redes sociales la avena el uso de la avena jugo o dulce como cocida que si esto la avena es un cereal que tiene mucha fibra aporta mucha fibra pero es un cereal que también produce carbohidratos en los diabéticos los que quieren mantenerse en la línea deben tener cautela con la avena por esa situación sin embargo hay muchas personas que la utilizan el agua de avena colocando avena en la noche en su casa y al otro día tomarse el agua para el colesterol realmente se ha podido ver en algunos casos en algunos casos no en todos que hay una reducción del colesterol cuando se consume la avena pero lo ideal sería que visite su médico para que determine el nivel de aumento del colesterol cuál es el tipo de colesterol que tiene alto o dañado si es el bueno o el malo y en base a eso su médico especialista le va a dar inmediatamente las pautas a seguir con medicamentos y se podría incluir hasta la avena en ese sentido pero la medición de los medicamentos es muy importante tenerlo pendiente doctor muchas gracias de teléfono y también la dirección bueno nosotros estamos en la francisco plaza ramírez 55 piantini en el 809 562 6662 para los amigos radio oyentes que estén interesados en consultarnos 562 6662 muchas gracias felices caño bien gracias a usted reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír ¡Gracias!